Digno eres De tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido Para Dios De todo linaje y lengua y pueblo Y nación El cordero Que fue inmolado Él es digno De tomar el poder Las riquezas La sabiduría La fortaleza La honra y la gloria Y la alabanza Gloria a Él Él nos ha hecho Para nuestro Dios Reyes y sacerdotes Y reinaremos Sobre la tierra Al que está Sentado en el trono Y al cordero Será la alabanza La honra y la gloria La honra y la gloria Y el poder Y el poder Por los siglos De los siglos Gloria a Él Él nos ha hecho Hecho Para nuestro Dios Reyes y sacerdotes Y reinaremos Sobre la tierra Gloria 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 ¡Denqu Prosmán! ¡Vamos!